Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo añadir un equipo Drytech a la plataforma VigorACS. Lo primero que necesitamos es acceder a la plataforma desde el navegador. Para ello tenemos que saber la dirección HTTP, el usuario y la clave facilitados para el vacuo. Rellenar los datos en la página web de entrada ACS, así como el código de validación, que se nos muestra y hacer clic en Login. Lo primero que vamos a hacer al acceder a la plataforma son los equipos que hay dados de alta en nuestra red. Los equipos se añaden automáticamente y únicamente hay que configurar, para conseguir esto, los parámetros de gestión de TR069. Para esto necesitamos los datos de URL TR069, usuario y clave de autenticación para ponerlos en el equipo. También para que podamos gestionar los equipos remotamente, necesitamos habilitarlo en la configuración del equipo. Entramos en System Maintenance, Management y marcamos la opción Permitir la gestión desde Internet. Si se desea más seguridad, se puede marcar únicamente HTTPS. Como comentábamos, en la configuración de TR069, nos quedaría rellenar el campo URL del servidor ACS, así como el username o autenticación y el password. Para que ACS se pueda configurar un equipo, también es necesario habilitar en el equipo el campo CPE Client. Y definir el tiempo en el que transcurrirá para que el equipo se ponga en contacto con la plataforma. Este valor por defecto son 15 minutos. Con esta configuración, los equipos se añaden automáticamente en ACS. Para agilizarlo, vamos a reiniciar ahora el equipo y cortar una parte del vídeo, en lugar de estar esperando 15 minutos. En el reinicio, el equipo se pone en contacto con ACS y actualiza su IP. Aquí lo tenemos. Es muy recomendable, como contamos en el vídeo de introducción a ACS, rellenar los datos del equipo, como su ubicación o modificar el nombre. Esto nos va a servir posteriormente para localizar los equipos muy fácil y rápidamente. A mí personalmente me gusta poner también la dirección del cliente donde el equipo está instalado y verlo en un mapa de la red. Otra cosa que me gusta es modificar el nombre y poner un nombre descriptivo en el dispositivo y el modelo del equipo. En este ejemplo, el nombre descriptivo del equipo es ALVLAB01, que indicaría un equipo del laboratorio de albaco. También podríamos introducir, por ejemplo, los datos de número de serie, que van a ser útiles posteriormente para consultas a soporte técnico. Observar que la dirección la ponemos separada por comas, para que el API de Google Maps localice sin problemas la ubicación del equipo. Aquí está, fácil, ¿verdad? Bueno, una vez modificados los datos, vamos a ver cómo queda el equipo en nuestra red. Podemos acceder para ver o modificar la configuración del equipo. Ver estadísticas, registro de operaciones, etc. Hay una herramienta que es para poner notas en los equipos y es muy útil porque complementan la información que tenemos de los mismos. Como, por ejemplo, explicar cambios en configuración o para qué se utiliza un equipo en concreto. Una de las cosas que a mí me gusta más, personalmente, es poder ver estadísticas de utilización del acceso a Internet en un equipo. Pero bueno, también veis que hay otros muchos registros de información. Ahora, para hacer un ejemplo, vamos a cambiar la dirección de LAN de un equipo. Entramos en el perfil, hacemos un clic, cambiamos la configuración de la IP. Y como el cambio va a requerir que el equipo reinicie, la plataforma CS nos va a prevenir que el equipo se va a reiniciar en primer lugar y que una vez que se reinicie se va a reconectar con la plataforma. Hemos acortado aquí un poco el proceso para que se vea rápidamente. Como veis, la IP ha cambiado de la que teníamos a la nueva y también se refleja en la plataforma. Bueno, solo me queda agradeceros vuestra atención y habernos visto en este vídeo. Esperamos poder hacer más tutoriales que resulten de vuestro interés. Un saludo. ¡Gracias!